Mattel va a exprimir a Barbie hasta acabarla. Muchos tienen miedo. La película de Barbie se ha convertido en un fenómeno y ha generado bastante polémica. Algunos la aman, otros la odian. Incluso han quemado muñecas de Barbie como protesta. Pero aún así, está ganando millones de dólares y está levantando a Mattel tras su fuerte caída. Y es que sí, Barbie es la muñeca más famosa, pero actualmente no es la más vendida. Y es que para muchas personas, representaba lo peor del estereotipo femenino. Pero con la película, Mattel hizo dos cosas. Limpió su imagen, limpió la imagen de Barbie y está ganando mucho dinero. Pero esta podría terminar matando a Barbie. Y es que se ha revelado que Mattel ha decidido crear en el cine el Mattelverso. Y es que va a sacar más de 14 películas de sus juguetes, incluido Polly Pocket, Hot Wheels, pero no solo eso, hasta la famosa bola hocha, la cual aparece en Toy Story. Hasta ese juguete va a tener su película. Y de Barbie, se va a sacar una segunda y una tercera parte. Es así que muchos se pregunten, ¿Esto será buena idea? ¿O lo que va a hacer es que la gente se harte de Barbie y terminen acabando con la muñeca? Y es que Mattel quiere exprimir a Barbie lo más que pueda, pero tal vez no es muy buena idea. Ahora dime, ¿tú qué piensas?